Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva transmisión muy agradecida con todos ustedes por estar acompañándome día a día en cada uno de los videos. Agradezco muchísimo a todas aquellas personas que con mensajes positivos ayudan a crecer esta página. Agradezco también a mis ex compañeras, en este caso de básica elemental. Saludos muy, muy grandes desde lejos para Susy y también para Marta Gallegos. Muy agradecida con todos. Recuerden suscribirse para ver mis videos. Los invito en este momento a realizar el análisis de la semana número 4 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Continuamos. En este momento vamos a ver lo que es segundo, tercero y cuarto que corresponde a básica elemental. ¿Correcto? Esta primera página, como ya lo sabemos, ya los ocho aspectos los hemos analizado. Entonces vamos a seguir directamente a lo que es la ficha. En la ficha nos menciona el objetivo de aprendizaje de esta semana lo siguiente. El estudiantado comprenderá que el trabajo cooperativo basado en una comunicación afectiva y en el ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común favorece a la construcción de habilidades para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural. En los criterios de satisfacción menciona lo siguiente. Estas actividades son importantes para tu aprendizaje. Sabrás que tuviste éxito cuando, primero, reconozcas que es tu hábitat. Es decir, que tú vas a aprender a reconocer el lugar, el hábitat donde tú estás en este momento conviviendo, ¿verdad? El número dos, cuando pongas en práctica los acuerdos de convivencia. Es decir, que los acuerdos no solamente fueron hechos para crearlos, sino para ponerlos en práctica, ¿verdad? El número tres, cuando comprendas la importancia del equilibrio y la transformación en favor de la convivencia. Sabemos que para poder llevar una buena convivencia debemos equilibrar absolutamente todo, ¿verdad? Es decir, vamos a poner en una balanza las cosas positivas y las cosas negativas. Lo que debe pasar más son las cosas positivas, ¿verdad? Debemos buscar un equilibrio donde todo vaya ligado a lo positivo, a lo que vaya a sumar en nuestra vida. Número cuatro, cuando expreses tus afectos de forma creativa, ¿verdad? Muy interesante esta semana. Aquí tenemos el mecanismo de evaluación que ya sabemos los trabajos realizados, ¿dónde van? En la caja portafolio, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver, esta semana tenemos una sugerencia para el proyecto. Muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Dice, aprenderás sobre la importancia del equilibrio y de la transformación para construir acuerdos y compartir tus afectos de diferentes maneras. Jugarás con objetos, figuras geométricas y un florero. Ten cuidado que va a haber un florero y podemos quebrarlo. Tenemos que tener el mayor cuidado posible en este paso, ¿verdad? Vas a pasear por tu hábitat para reconocerlo y comprenderás mejor cómo cuidar las relaciones y la convivencia. Es muy importante que podamos realizar este tipo de actividades ya que estamos en este momento en un entorno donde todos estamos encerrados, ¿verdad? Muchos tienen casas grandes, muchos tienen casas pequeñas y más aún se hace complicado cuando hay casas pequeñas y todos están en un mismo sitio, ¿verdad? Ahí es cuando se van creando los conflictos, pero para eso estamos nosotros los estudiantes, ¿verdad? Junto con nuestros padres para crear normas de convivencia que van a ayudar a que todo se lleve de manera armónica. Las actividades dicen lo siguiente. Lee la ficha pedagógica con la ayuda de una persona adulta, es decir, puedes leerla con tus padres, con tus abuelos o si bien es cierto, tener la ayuda de tu docente, ¿verdad? Nosotros los docentes estamos en todo momento, ya sea por mensajes, ya sea vía WhatsApp, por llamadas, en todo momento vamos a estar apoyándolos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en preguntar. Recuerden que lo peor que pueden hacer o el peor error que pueden cometer es quedarse callado y no preguntar. Este proyecto está diseñado para desarrollarse en el tiempo que ya lo hemos mencionado diariamente. ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos 50 minutos, pero efectivamente no todas las personas trabajan de la misma manera o al mismo ritmo. Entonces debemos saber que a muchos les va a costar un poquito más y tardará un poquito más de los 50 minutos y muchos lo harán mucho más rápido y lo harán en menos de 50 minutos. Entonces, como sabemos, cada persona es un mundo, cada persona realiza las cosas de manera diferente y lo va a hacer en el tiempo que haya estimado, ¿verdad? Pero lo que debemos saber es que tenemos que ya organizar nuestro tiempo y hacer una rutina de trabajo, ¿verdad? Muy bien. Nos menciona que el planeta Tierra, nuestra gran casa, es donde habitan los seres diversos, ¿verdad? Únicos y a la vez partes de un conjunto, una familia, un barrio, un país, un continente o varias comunidades. Convivir significa compartir en un mismo espacio o un lugar con otras personas o seres. El proyecto de esta semana es una aventura en la que aprenderás a construir, mantener y cuidar las relaciones saludables para el bienestar común. Debemos recalcar bien lo que menciona aquí, cuidar las relaciones saludables para el bienestar común. Si cuidamos las relaciones y las mantenemos de manera armoniosa, saludable, el bienestar común vendrá por añadidura, ¿verdad? En el tema, tenemos un tema muy interesante y bien cortito para esta semana. Se llama conviviendo. Durante este tiempo, en casa, muchas cosas han cambiado. Estamos aprendiendo a compartir de nuevas maneras en el tiempo, ¿verdad? Los espacios, las emociones, la comida, los quehaceres, absolutamente todo ha cambiado. ¿Te das cuenta de nuestra gran capacidad de transformación? Transformar es una habilidad necesaria para explorar, investigar, encontrar soluciones y aprender. Aquí tenemos una actividad, tenemos un ejercicio. Ya les déjenme subir un poquito más para que puedan verlo con claridad. Perdón. El ejercicio de activación. Tenemos aquí, para esta actividad menciona lo siguiente, necesitas un lápiz o un esfero. Cualquiera de los dos es válido. El que esté más cercano a la mano, tú lo podrás utilizar. Recuerda que cualquier elemento que tú tengas en casa va a servir. No necesitas estar comprando absolutamente nada. Observa la imagen con atención. ¿Qué podemos observar en esta imagen? Después de utilizar el lápiz o el esferográfico para transformar la hoja, tenemos aquí entonces una hoja, ¿verdad? En una nueva figura. Es decir, esta hoja la vamos a transformar en algo diferente. Puede ser una planta, una fruta, un insecto o cualquier otro elemento de la naturaleza. Puedes invitar a las personas que viven contigo a realizar este ejercicio. Es decir, que no solamente tú lo vas a realizar, ¿verdad? Tenemos que hacer que el trabajo sea de manera colaborativa. Todos deben cooperar, ¿verdad? Dice que durante millones de años todos los seres vivos del planeta Tierra hemos evolucionado. Es decir, nos hemos transformado. Los seres bióticos, es decir, los que tienen vida, ¿verdad? Plantas, animales, personas. Y los seres abióticos también, los que no tienen vida. La temperatura, el agua, el suelo. Todo, absolutamente todo se transforma continuamente y nosotros también. En esta figura tenemos muchas cosas, tanto seres bióticos como abióticos. Recordemos que los bióticos son los que tienen vida y los abióticos los que no tienen vida, ¿verdad? Eso ya lo hemos venido aprendiendo desde muy pequeñitos. Que estos elementos son muy, muy importantes para nuestra vida. Vamos a ver lo que nos menciona aquí. Dice, sabía que los pueblos andinos originarios, miren, aquí les vamos a mencionar porque aquí se ve la figurita donde tenemos cosas que se ven un poco antiguas. Tenemos aquí cosas muy, muy, muy llamativas, ¿verdad? Dice, los pueblos andinos originarios conciben el mundo como una totalidad viva. Es decir, una totalidad viva. Es decir, que todos somos seres de la naturaleza, absolutamente todos. Y cada ser natural existente es como el agua, las montañas, los animales, el fuego, las plantas, las rocas, las personas. Son energía de vida con diversos cuerpos físicos. Todos somos igualmente necesarios e importantes para mantener el equilibrio de la vida y de nuestro hábitat. Es decir, que ninguno, absolutamente ninguno podemos decir que no nos va a servir o no nos va, no lo vamos a necesitar porque absolutamente todos son necesarios, ¿verdad? Tenemos aquí lo que menciona sobre el hábitat. Recuerden que tenemos que aprender a reconocer nuestro hábitat. Dice, un hábitat es un espacio que reúne las condiciones adecuadas para que una o varias especies, puede ser animales, plantas o personas, en este caso nosotros, puedan sobrevivir, alimentarse y reproducirse. Las acciones de los distintos seres, las relaciones entre ellos y con su entorno, equilibran o desequilibran la convivencia. Los cambios bruscos en los hábitats naturales generalmente son producto de las actividades humanas. Recuerden que todo, absolutamente todo, es nuestra responsabilidad. Por eso nuestra responsabilidad es proteger, cuidar las relaciones y la convivencia dentro de nuestro hábitat. En este caso, ¿cuál es tu hábitat? Tu hogar, ¿verdad? Tu casa. El equilibrio de los acuerdos y las formas de compartir nuestros efectos son la clave fundamental para esta aventura. Vamos a ver qué nos menciona la actividad número uno. La actividad número uno nos dice lo siguiente. Jugar y escuchar para equilibrar. Repito, jugar y escuchar para equilibrar. Primero vamos a ver lo que es convivir. Convivir en armonía es un derecho de todas las personas y de todos los seres de la naturaleza. Esto quiere decir que somos responsables de relacionarnos desde el respeto, la amabilidad, la generosidad con cada elemento de nuestro hábitat. Humanos, animales, plantas, lugares, cosas, absolutamente todo. Es la única manera de mantener el equilibrio, la transformación y las formas de relación que resultan de ninas, ¿verdad? Estas cosas que resultan de ninas tenemos que tratar de evadirlas y tratar de tomar solamente lo que son las cosas positivas, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta que está muy, muy llamativa, donde dice, ¿sabías qué? Es decir que puede que tú lo sepas o puede que no lo sepas. Dice, todos los seres de la naturaleza se comunican de diferentes formas. Para lograr una comunicación completa, además de hablar, es necesario escuchar y observar con atención e intención de conocer a los otros. Observar con atención e intención de conocer a los otros. Los animales, las plantas, los elementos de la naturaleza tienen sus propios lenguajes. Pueden ser señales visuales, auditivas, químicas o de movimiento. En el caso nuestro, nosotros nos comunicamos por señales, por gestos, por la voz, mediante palabras. Tenemos muchas maneras de comunicarnos, al igual que cualquiera de los otros seres existentes. Te mencionas que vas a activar tu atención y descubrir las señales de la naturaleza. Está muy interesante, ¿verdad? Porque esto muchas veces no lo hemos realizado. Y esto nos va a ayudar también a conocer un poco más del lugar donde estamos, ¿verdad? Para esta actividad debes recolectar al menos 20 elementos, menciona bien, al menos, o sea, mínimo 20 elementos o piezas sueltas, como tapas, tillos. Para los que no saben qué son los tillos, los tillos son las tapillas de las colas de vidrio, de las botellas de vidrio, pueden ser de poni malta, de cualquiera, que son de las tapillas de lata. Esos son los tillos. Entonces, rocas pequeñas o medianas, botones, corchos, retazos de cartón, palos de helado, tuercas, tubos de papel higiénico, cualquier cosa te puede servir. Reúne estos elementos en una toalla o una bolsa o en una caja. Depende de lo que tú tengas en casa, recuerda que todo es accesible. Ahora, luego de que ya recogiste, vamos a hacer una pausa pequeña y pregunto lo siguiente. ¿Cuántas piezas lograste recolectar? Muy bien, me alegra muchísimo. Yo sé que son muchas más de 20, ¿verdad? Ahora, en el desarrollo dice, puedes realizar esta actividad solas o invitar a otras personas a jugar. Coloca las piezas sueltas sobre una mesa y organízalas en conjunto por su color, tamaño, textura y el material del que están hechas. Usa la siguiente imagen para guiarte. Aquí tenemos la imagen donde tenemos tapillas, tenemos aquí un dado pequeño, tenemos aquí un frasquito de témpera, tenemos una tapa más grande, piedras más grandes, piedras pequeñas, tenemos un pedazo de rama, pedazos de madera, aquí tenemos una pinza que está suelta, tenemos aquí pedazos de clip y diferentes elementos. Todo está separado por cada género, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos aquí, si hay varias personas participando en el juego, decidan quién empezará y hacia qué lado van a continuar los turnos. Es decir, si van para la izquierda o para la derecha. Ningún participante puede utilizar la voz, nadie puede hablar. Pues la idea es comunicarse de otras formas, puede ser con miradas, con gestos, con muecas, con señales o risas, etc. Siguiendo los turnos acordados al inicio, deben colocar las piezas una por una para crear distintas formas con volumen, estructuras, esculturas. En cada nuevo turno, la figura debe crecer y mantener su equilibrio, es decir, van a ir poniendo una arriba de la otra, tal cual como muestra en la imagen de acá, en la que tenemos abajo, dice, se deben utilizar todas las piezas para crear formas ingeniosas. Si se dan cuenta, va una arriba de la otra y arriba de la otra. La idea es que no se caiga, por eso menciona aquí, cada vez que la estructura se derrumbe, se reorganizarán las piezas y se vuelve a empezar. Es tipo como el juego de la yenga. No sé si lo han jugado, pero yo creo que sí. Mientras vamos sacando cada una de las fichitas de las piezas, estamos tan emocionados cuando no se nos ha caído, pero una vez que se nos cayó, perdimos, pierde el que se le cae y volvemos a empezar. Tipo así. Pero ahora son con los elementos que encontramos en nuestro hábitat. Al finalizar el juego, vamos a ver lo que nos dicen. Al finalizar el juego, vamos a continuar aquí arriba, vamos a subir un poquito más. Al finalizar el juego, conversen sobre la experiencia y relacionenla con el equilibrio que se necesita para mantener una convivencia saludable entre ustedes y su entorno. Jugar fortalece la convivencia familiar. Recordemos que cada uno de los juegos que realicemos nos vamos a dar cuenta que vamos a hacerlo de manera divertida, vamos a integrar a las demás personas. Si lo haces a solas, vas a utilizar este tiempo para poder pensar, para poder analizar y poder sacar lo mejor que tengas dentro de ti, ¿verdad? Entonces, ya la semana pasada compartiste lo que eran las emociones. Esta semana, si juegas solo, podrás fortalecer las emociones y puedes compartirlas con una persona de confianza, ¿verdad? Recuerda que para convivir saludablemente es necesario mantener el equilibrio entre todos los seres de la naturaleza. Después de jugar, guarda tus piezas ¿en dónde? En tu caja, portafolio, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué nos menciona la actividad número 2. La actividad número 2 nos menciona los acuerdos. Para lograr una convivencia armónica entre los entornos, los hábitats que nosotros estamos viviendo, es decir, con los familiares comunitarios naturales, se necesita acuerdos sobre cómo vivir, compartir y cuidar los espacios y de los espacios que son nuestros y de los espacios de los demás seres, ¿verdad? Para esto vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿verdad? Y tenemos aquí una pregunta muy importante, ¿qué necesitas tú para desarrollarte dentro de tu hábito? Aquí en el desarrollo nos menciona lo siguiente, para esta actividad debes recolectar retazos de cartulina, cartón de cajas de cereales, medicamentos, etc. Cualquier caja te puede servir, puede ser de revistas, marcadores, goma, cinta adhesiva o lo que tengas a la mano. Puedes pedir ayuda a las personas que viven contigo para encontrar los materiales, explorando cada rincón del hogar, puede ser los armarios, los cajones, la sala, todos los lugares de tu casa. El material encontrado será la base para el cuadro de los acuerdos, es decir, que vamos a crear un cuadro de los acuerdos mismos que deben ser creados en común. Acuerdo, ¿verdad? Aquí les menciono qué son los acuerdos, son actitudes y acciones que los integrantes de una comunidad asumen voluntariamente, voluntariamente, recuerden, para generar un ambiente respetuoso y armónico. Los acuerdos se deciden entre todos y todas las personas que viven en ese lugar, no se imponen ni se esfuerzan. Por eso, si aceptamos ciertos acuerdos, nosotros nos vamos a comprometer a cumplirlos. Los acuerdos nacen del diálogo, son flexibles y pueden transformarse si es necesario. Es decir, que si nos equivocamos o pensamos que un acuerdo es muy, muy duro para alguien, entonces debemos modificarlo, ¿verdad? Con los retazos de cartón que hemos recolectado, vamos a cortar distintas figuras geométricas de 10 o 12 centímetros por lado, aproximadamente. Asegúrate de trabajar con una persona adulta al cortar el cartón, sobre todo si utilizas estilete, no puedes cortarte. Además, debes guardar un pedazo más grande de cartón o cartulina, al menos de unos 30 o 40 centímetros por lado. Este será el soporte de tu cuadro, es decir, donde tú vas a pegar los cuadros más pequeños. Junto a tu familia, imagina que los retazos de cartón son partes de tu entorno. Cada figura geométrica va a tener colores distintos. Los vas a recortar de páginas o revistas, o también puedes pintarlos directamente con marcadores u otro material que tengas disponible. ¿Cómo es el hábitat que compartes con tu familia? Representen las cosas más importantes y necesarias para sus vidas en este momento. ¿Qué figuras geométricas conoces? Ya sabemos eso, ¿verdad? Estamos en una etapa de nuestra vida donde las figuras geométricas son parte fundamental de nuestro diario vivir. Tenemos aquí muchos ejemplos como el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, el romboide, el trapecio. Tenemos el pentágono, el hexágono, el hectágono, el trapezoide. Tenemos muchos, 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 muchos ejemplos aquí, los cuales ya nosotros conocemos, ¿verdad? Aquí en este ejemplo le pide que usted escriba dentro de la figura el número de lados. Por ejemplo, el triángulo tiene 1, 2, 3. ¿Qué número va aquí adentro? Muy bien, espero que haya dicho el 3. El cuadrado, 1, 2, 3, 4. ¿Qué número va aquí adentro? El número 4, correcto. Vamos a continuar. Reúne a las personas que viven en tu casa. Tú vas a tratar de ser el que va en ese momento a guiarlos, a llamar la atención. Entonces, reúne a las personas que viven en tu casa. Encuentra un lugar tranquilo para dialogar sobre los acuerdos de convivencia que van a construir. Es muy importante que cada persona se siente escuchada. Y respete las diferencias. Decidan qué palabras resumen sus acuerdos. Estas palabras serán ubicadas en las fichas de cartón que ustedes cortaron anteriormente. Los acuerdos pueden ser, por ejemplo, dialogar para resolver los problemas. Un otro pueden poner no gritar ni ser violentos. Un otro pueden poner organizar turnos para los quehaceres y cuidados de la casa. No pueden dejar todo el trabajo a la mamá porque tiene que ser de manera colaborativa. Cumplir con las actividades del aprendizaje. Es decir, todas mis tareas yo las voy a realizar. Cuando las piezas estén listas, jueguen a organizarlas en diferentes subconjuntos. Según la forma, si son triángulos, si son los triángulos con triángulos, los cuadrados con cuadrados, los círculos con círculos, etc. Después de identificar los subconjuntos, acuérdense que en este momento estamos realizando los subconjuntos de lo que son similares, ¿verdad? Triángulo con triángulo. Luego de eso vamos a hacer los subconjuntos, vamos a reunirlos todas las piezas en un solo conjunto. Es decir, vamos a hacer una composición geométrica. Luego peguen las fichas en el soporte del cartón o la cartulina. Recuerden que dejamos uno grande, como de 30 o de 40 centímetros. Ahí lo van a pegar, excepto una, para recordar que los acuerdos son flexibles y pueden cambiar de acuerdo con nuestras necesidades, ¿verdad? Acuérdense que dijimos que podemos cambiar algo que no estábamos o sentíamos que no estaba de acuerdo con alguien, ¿verdad? ¿Sabías que las formas geométricas te permiten aprender sobre las matemáticas, el lenguaje, las ciencias sociales, las emociones, el arte, etc.? Con las formas geométricas se pueden crear muchas, muchas cosas. Hoy vas a usar el arte geométrico para crear el cuadro de los acuerdos. Recuerda que tienes varios pedazos diferentes. A continuación puedes observar algunos ejemplos de pinturas geométricas. Entonces tu cuadro de los acuerdos puede parecerse a este, al de cada, de acá, o puede ser uno muy diferente y mucho más bonito y llamativo. Recuerda que tu creatividad es mucho más grande de lo que puedes imaginar y con las manos se puede hacer maravillas. Una vez terminado el cuadro de los acuerdos, conversa con tu familia sobre cómo se han sentido trabajando juntos. Decida en un lugar de la casa donde se va a ubicar el cuadro, puede ser en la sala, puede ser en la cocina, donde ustedes pasen, estén más a menudo y puedan verlo siempre. En la pieza azul te escriban la palabra acuerdos en uno de los lados. En el otro cada persona dejará su huella y su firma o su nombre para constar de que están de acuerdo con eso. Guarda esta pieza en tu caja de portafolio como evidencia de la actividad realizada. Vamos a continuar. Tenemos aquí ejercicio para imaginar. Ay, pero otra vez imaginar. Ya imaginé la primera semana, la segunda semana, la tercera semana y la cuarta también imaginar. Pues sí, ahora tu imaginación está mucho, mucho, mucho más grande. Ya tienes muchas más ideas, ya estás desarrollando tu imaginación. Entonces vamos a perfeccionar esto, ¿verdad? Imagina que estás explorando la naturaleza. Caminas y respiras aire puro. Muy, muy fuerte, ¿verdad? Que se mezcla con los olores de las flores. A lo lejos ves un mono aullador que come una papaya, una iguana que corre en la arena, una gaviota que se acerca. Poco a poco te das cuenta de que todos conviven tranquilos y libres en su hábitat. Sigues caminando y llegas a tu barrio. Observas a las personas que viven ahí. Algunas trabajan, otras preparan la comida o descansan. Tus amigos y amigas están jugando. De repente te encuentras frente a la puerta de tu casa. Abres la puerta y tus seres queridos te reciben con un gran, gran abrazo y unas palabras de cariño muy bonitas. Esto te hace sentir bien. Te llena de energía para todo el día. Les agradeces por todo el afecto que te dan y les cuentas tus aventuras sobre los animales, las plantas y las personas que has encontrado y conocido en tu paseo. Ahora te pregunto, ¿cómo te sentiste al llegar a casa? Los abrazos y las palabras son muestras de efecto. Acciones dirigidas hacia las personas que queremos y en las que confiamos. Son acciones que podemos realizar a diario para compartir nuestro cariño. Sin embargo, si no te sientes cómodo o cómoda con esto, no debes hacer. Recuerda, nadie te puede obligar. La actividad número 3. Si llegamos al florero, les recuerdo que tienen que tener cuidado más que todo si es de vidrio. Para esta actividad puedes utilizar un tazón, una terrina reactivizada, una botella de vidrio, de plástico, un florero, de cualquier material. También vas a necesitar hojas de papel para escribir marcadores o lápiz de colores, ¿verdad? Ahora el desarrollo. Vas a crear un florero o un centro de mesa que llenarás con afectos. Pero con afectos si yo mi florero lo pongo a flores. Pues sí, vas a hacerlo con afectos. Su nombre será el florero amable. Qué curioso, ¿verdad? ¿Sabías que hay muchas acciones y formas a través de las cuales puedes expresar o comunicar tus afectos hacia tus seres queridos? Siempre hay momentos en los que compartes más tiempo con tu familia. Por ejemplo, a la hora de comer, hoy utilizarás la mesa para encontrarte con tu familia de otra manera. Rasca papel que conseguiste en varias tiras o pedazos. Deben ser suficientes para que cada miembro de la familia tenga al menos una. Si pueden ser más, mucho mejor. Aquí tienes el ejemplo de los papeles rasgados. Pueden ser de esta manera o pueden ser de diferente manera. Recuerda que tu creatividad es mucho más grande que las imágenes que podemos tener aquí, ¿verdad? Junto a tu familia, escribe o dibuja imágenes, palabras o frases de agradecimiento o cariño. Las van a colocar en el recipiente que se convertirá en el florero amable. Que debe contener únicamente dibujos, palabras o frases sobre el afecto y el cuidado que se utilizarán durante toda la semana. Recuerda que cada vez que se van a reunir ustedes en la mesa para comer en familia, puedes regalarle una palabra, un dibujo o una frase. Puedes colocar nuevos papeles diariamente para que el recipiente nunca deje de ser el florero amable. Tú te vas a encargar de que este florero siempre tenga palabras o dibujos llenos de amor, ¿verdad? Tu florero amable es parte de tu caja portafolio, pero puedes mantenerlo en la mesa para siempre y compartirlo con las personas que conviven en tu casa. Hemos concluido el proyecto de la semana. Ahora sabes que para convivir en tu armonía en casa es muy importante cuidar las formas en las que nos relacionamos, ¿verdad? Comunicar lo que pensamos y sentimos y pedir lo que necesitamos. Dialoga siempre con tu familia sobre cómo las actividades y los juegos de esta semana le han permitido conocerse mejor, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana para una nueva aventura. Ahora, recordemos que todas las semanas debemos realizar nuestro compromiso semanal. Aquí tenemos cuatro ejemplos. Tu compromiso será el que tú decidas, ¿verdad? También te invito a que realices la auto-evaluación. Te voy a leer aquí la auto-evaluación. Tiene únicamente tres preguntitos. Recuerda, auto-evaluación es que tú te vas a evaluar a ti mismo. Es decir, no te puedes engañar. Puedes engañar al resto, pero a ti no. Identifico lo que he aprendido y lo que me falta por aprender para descubrir nuevas formas de investigar y construir mis conocimientos. Primera pregunta menciona lo siguiente. ¿Expreso mis emociones y opiniones con facilidad o se me dificulta hacerlo? Eso solo lo sabes tú. ¿He cumplido con los acuerdos de convivencia en casa durante la semana? Pues si has cumplido, vas a responder que sí. Y si has fallado, ya sabes la respuesta. ¿He compartido palabras o frases de agradecimiento con mi familia? Pues yo creo que con todo lo que hemos realizado, si lo has hecho, entonces tú eres el único que sabe la respuesta y podrás poner tu respuesta personal. Ahora, el diario personal, si tú has realizado y deseas o necesitas poner algo, está el diario personal y te invito a que también escribas en él. Aquí tenemos diferentes actividades recreativas que también te voy a invitar a que las leas. Tenemos lecturas, tenemos un sinnúmero de actividades mismas que te podrán ayudar a ti a que puedas pasar tiempos muy bonitos con tu familia. Tenemos títeres de cuentos, tenemos aquí los materiales, la descripción de cómo puedes hacer estos títeres. Entonces, por ejemplo, te voy a mencionar el de aquí, si son materiales complicados, no. Una media, todos tenemos y más que todo cuando se nos pierde la media, nos queda una sola, ¿verdad? Entonces, esa media la vamos a utilizar para hacer este títer. Materiales reciclados, goma, silicona, aguja y tijera, hilo y tijera. Facilito. Y aquí está toda la descripción de cómo vas a realizar tu títeres. Atrévete a hacerlo y ponle el nombre que tú mejor quieras ponerle. Tenemos aquí más actividades mismas que te van a ayudar a poder realizar. Aquí tenemos una reflexión. Tenemos aquí preparación de pristiño. Tenemos aquí la receta. Dice dulce o miel. Una taza de agua, dos ramas de canela, clavo de olor y una taza de panela molida o banco de dulce. Menciona aquí, ¿verdad? Todo esto de aquí creo que sí es accesible. Si decides hacerlo, pues me gustaría saber que me lo dejes en los comentarios, qué tal te ha salido o se lo muestres a tu profesora, ¿verdad? El hummus. Tenemos aquí también hummus. Tenemos aquí tres tazas de harina de trigo, una cucharada de azúcar, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de sal, tenemos seis cucharadas de mantequilla, dos yemas de huevo, una cucharadita de zumo de limón, tenemos una taza de agua tibia y dos tazas de aceite para freírlos, ¿verdad? Los implementos, aquí tenemos los implementos y tenemos la preparación. Está sumamente sencillo. Te invito a que lo realices, pero siempre, por favor, te lo pido, hazlo con una persona, perdón, con una persona adulta que pueda ayudarte y pueda guiarte. No te pasa quemar los dedos. Recuerda que estás en una edad donde tu familia te puede ayudar en lo que tú necesites. Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga, te deseo los mejores éxitos, que te vaya muy bien en todo, absolutamente todo lo que emprendas. Nunca te rindas, nunca permitas que nadie te diga que no puedes hacerlo, ni siquiera tus padres pueden decirte esto porque tú puedes hacer mucho más de lo que imaginas. Los invito a suscribirse a mi canal para que puedan ver los videos que vamos a continuar subiendo. Recuerden que vamos a ir sumándonos poco a poco para poder ir realizando cada una de las actividades. Cuando pueda subir los ejemplos, lo voy a hacer. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien. Saludos a todos, todos, todos los docentes que están haciendo el mayor esfuerzo para trabajar con estas actividades. Bendiciones. Bendiciones.